Amiguitos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Natali, si me recuerdan de los videos anteriores que yo hice Eso sí Vamos a Si ya le dieron El Título Sabrían ya que vamos a hacer Enseñando a mis El El Eso no suena a lo Ok Pero ahí lo tengo Eso sí, tengo accesorios que esto lo voy a enseñar En otro video, creo No sé Eso sí, no se olviden Denle like, suscríbanse A mi canal y comenten Comenten los comentarios ¿Ok? Y comenten Si ustedes colectan LOL O no Y cuál es tu favorita ¿Ok amiguitos? Ok, 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 ok Vamos a empezar So, por aquí no la caja Ok, aquí tengo la esta O sea, aquí está Oh, la caja O la LOL Ok, vamos a empezar Por mi favorita Que es esta No me acuerdo Como se llama Así Pero Está hermosa Voy a tratar de encontrar La Mamila de ella Ok Porque ya la encontré Ok Esta es la mamila de ella Tiene pelo güero Ella es güera Y sus ojos cafecitos Y guantecitos rositas Y una faldita Y un tin top Rosa Y sus zapatitos Son tacones Creo Así Con una pelotita Ahí Pompoms Y si No me acuerdo Cómo se llama Pero Ella Está Bonita Y aquí está Esto Es ¿Cómo se llama? Clear Clear Esta Y tiene Brillantina Aquí Eso sí Y la segunda Es esta Que se llama Shapes Ella fue mi primer No La segunda El o el que yo agarré En los Underwrap No sé Cómo se llama Así Underwrap No sé Son estas shapes Porque tiene muchas figuras Y colores Eso sí Y voy a tratar De encontrar Su mamila Ok Aquí sí Yo la encontré Luego Ese es su mamila Ellas ya vienen Con mamila Si no sabían Eso sí Vamos a empezar Este es mi primer El o el La primera 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 Que yo agarré Tiene esta pijama Que una amiga No No es mi amiga No la sé Más o menos Ahí Sí Y me dio Esto Y los zapatos Son de mi gato De LOL Pets Eso sí Ese es Y este es Royal Honey Aquí tengo Mi gato Que estos Tiene otros Que otra muñeca Se lo está poniendo Estos son de ella Se llama Kitty Doll Es mi primer Pet LOL Eso sí Y la otra Que está poniéndose Estos Es Precious Ella me gusta Porque cambia de color Porque le pone Un poquito más Fuerte El azul Y tiene un tatuaje Aquí creo Y tiene una hermanita Que se llama Little 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 Precious Que es esta Tiene un chupete No se lo voy a quitar Porque Pienso que lo voy a perder Ella no cambia de color Ella sí cambia de color Pero no el pelo Aquí todo su cuerpo Cambia ¿Cómo se llama? Azul Eso sí Esta es otra Y Acá tengo otra Que se llama Curious Cutie Ella me encanta Es otra de mis favoritas La segunda De mis favoritas Eso sí Está muy brillosa Se llama Curious Cutie Tiene unos buenos Bonitos chongos Y una Además A A A Headband Bonitos zapatitos Que chulos So acá Oh Esa Esta Su Mamila Está en el carro Se me olvidó Pero es Es como un coffee Drink Así Algo así Y Esta es Mi Tercer Favorita Se llama Hoops and Meep Me encanta Porque tiene Neon colors Tiene unos Chonguitos So sí Ella sí tiene Ella Sí tiene Mamila Que aquí está Es esta Rosito Y enaranjado Ahí ya está Y Ahora voy a enseñar Mis otras dos Tengo tres Little Sisters Esta es una Esta es dos Esta es Little Precious Esta es Little Bacay Baby Y Little Oops Baby Es esta Ella Ellas tres Tres cambian De color Ella es Tiene como un Baden suit Un bikini Y Rojo pelo Y ella Ya les dije Su cuerpo Cambia azul Y esta Es como un Sport Aquí tiene un 8 8 8 Si lo pueden ver Ahí no sé Y acá atrás Tiene Su pañal BB 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 2 B's Y Tiene como un También como un Batting suit Pero no es como Sport bra O algo así Y botitas Y su pelo Cambia A Unas Líneas Unas Líneas Así Su copete Cambia Pero todo es negro Eso sí Esas dos Esas tres Y La segunda Esas son Todas Esperen Oh no No son todas Ice Skater Ella es La cuarta Mi favorita Y su mamila Es esta Bonita Y Tengo dos Otras dos Mascutas Ay que tiré Oh nada Esta es la mamila O burbujas Del gatito Este Gatito Y aquí tengo un Gatito Que es Lola 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 It's Perfect Spikes Creo Y es un Se parece a Lola No es cierto Y esta es Flabberdoodles Estas dos son De mi hermana Porque ella Los agarro En una Pet Estas dos Juntas Las agarro Juntas Solo aquí Si Esto es eso Y Estas son Todas Mis LOL Eso sí Espero que Le haya gustado El video Son muchas Voy a contarlas Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Wait Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Trece Wow Trece So Voy a limpiar Porque No quiero Que se me pierdan Ok Ya So Espero Que le haya gustado El video Comenten Cual video Hago Siguiente Adiós Amiguitos Recuerden Den like Suscribanse Y comenten Abajo Cual Es Su favorito Favorita LOL Y si Colectan LOL Y cual video Hago Siguiente Adiós